El IBEX 35 suba media jornada a un 0,4% y de esta manera defiende los 10.600 puntos. El protagonista de la jornada es Bank Inter, que ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de resultados y ha presentado un beneficio de 495 millones que representa un 1% más que en 2016. De esta manera la entidad que dirige María Dolores está en causa, está remontando en bolsa un 2,4%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con la caída de Siemens Gamesa, que está perdiendo un 2,4%. El resto de bolsas europeas el signo es positivo, sube el CAC 40 un 0,5% y el FUCSI y el DAX 30 están remontando un 0,1%. Habrá que estar atento a las 2 y media las palabras de Mario Draghi, que hablará y dará más detalles sobre la política monetaria de este año y también a cómo abren las bolsas en Estados Unidos.